La colonia Villas de la Hacienda, en el municipio de Tlajomulco, fue zona donde minutos después de la medianoche sucedió un violento hecho. Sujetos armados dispararon en varias ocasiones contra el conductor de esta camioneta. Incluso, lo hicieron perder el control hasta que se impactó contra una barda. Todo sucedió en la calle Santa Fe, el cruce con la calle San Cristóbal. El hombre, que tenía aproximadamente 30 años de edad, murió en el asiento del conductor. Paramédicos lo revisaron y confirmaron su muerte. Además, mencionaron que presentaba cuatro impactos de bala en el cuerpo. Hasta el lugar llegaron policías municipales para acordonar la escena del crimen, en donde se encontró un rastro de casquillos percutidos pertenecientes a diversos calibres. Ni la camioneta ni el hombre eran ubicados por los vecinos de la zona. De los agresores solo se dijo que fue un grupo de sujetos que se desplazaban en un vehículo tipo sedán, los cuales se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Agentes de la Fiscalía Estatal fijaron los indicios para averiguar más datos sobre este caso.